familia una buena fiesta no está completa si no se mueve el cuerpo al son de una batucada y hoy nos acompaña el grupo zambalá bienvenido a la tarde hace cuánto llevan ustedes ya llevamos llevamos ya alrededor de tres años tres años gracias a dios en tan poco tiempo hemos tenido gracias a dios una buena aceptación de par de parte de todo el público de puerto rico y seguimos seguimos llevando alegría bien contentos de que siempre cuenten con nosotros verdad para llevar ese ritmo tan alegre y estamos gozando estamos gozando gracias a dios y ustedes se presentan en diferentes actividades no solamente cumpleaños fiesta verdad que más que más esto sigue este todo tipo de actividades privadas corporativas municipales ahí no ahí nos van a ver este festivales y todo eso y ustedes montan la fiesta y ese es su nuevo sencillo es correcto si es el segundo segundo sencillo que estamos promocionando primero se llama sonríe que también lo pueden ya conseguir en todas las redes sociales monta la fiesta es un tema escrito por este servidor estamos verdad todo esto de tú sabes que andrea en puerto rico lo único que falta es un motivo para celebrar para para pasarla bien y formar el bien bebé por eso estamos haciendo este tema lo que es monta la fiesta dirigido de a todas esas personas con mucho cariño y yo quería preguntarte verdad porque han sido muchas las las situaciones que hemos sobrepasado durante estos últimos años pero como ustedes le ha afectado el cobre mira pues sí a principio de pandemia tuvimos que ver la posponer varias actividades otras lamentablemente tuvieron que ser canceladas eventualmente verdad con las medidas de precaución fuimos retomando esas actividades y pues con la media aplicación vamos a seguir en la mientras dios lo permita vamos a seguir llevando alegría para todo el pueblo de puerto rico monta la fiesta en lo nuevo de samba la quiero que invites a todas las personas a visitar las redes sociales claro que sigan en este sencillo ya claro que sí pueden conseguir montar la fiesta en todas las redes sociales el vídeo está en youtube ahí pueden verlo está bien chévere se grabó en la comunidad de la perla en san juan piñones a cargo de la familia faber y fina así que bien agradecido pueden verlo para que se lo disfruten y monten la fiesta claro que sí éxito bendiciones y que siga la fiesta que siga la fiesta la fiesta y ahora tomemos que me tocan un poquito de ahí para irnos de esta manera ahora y